Vimos a la Secretaria General de ADEOM, a Valeria Ripoll, para conocer cuáles eran los planteos que le iban a hacer a la Intendenta Electa de Montevideo, Carolina Cose, y cómo será además el relacionamiento de ADEOM en los próximos cinco años con la Intendenta. Ripoll cuestionó el plan de empleo transitorio de la Comuna, además defendió eliminar las tercerizaciones, porque dijo que también muchas de las empresas no son eficientes, no dan servicios de calidad y son las más caras del Estado. Aseguró que en muchos casos hubo que denunciar a más de una empresa por faltas o problemáticas con los trabajadores. Vamos a escuchar lo que decía Ripoll. Vos ves que son distintas empresas privadas que parece que va ganando una licitación cada una, entonces en cada rubro ves a las mismas empresas que se presentan a esas licitaciones y que en realidad son los que te marcan los precios. Si vos tenés el servicio, vos tenés la maquinaria y vos tenés los trabajadores, nadie te marca los precios. Vos ya tenés cuantificado cuánto sale brindar ese servicio municipal. Entonces nosotros estamos convencidos de que podemos brindar los servicios de calidad, que lo demostramos por ejemplo en limpieza el año pasado, cuando nos quisieron privatizar vendiendo los camiones municipales, que había un claro boicot y lo tuvo que reconocer el propio intendente poniendo un interventor en esa área, que nosotros tenemos propuestas para todos los servicios y que la gente puede tener empleo de calidad. Porque contratar, como contrata la intendencia, implica que alguien en el medio se queda con más dinero del que recibe el trabajador. Y eso es sumamente injusto. Que vos le pagues a una cooperativa y veas que hay alguien que es el dueño de esa cooperativa, que se enriquece y mientras tanto el resto de los cooperativistas cobran 15 mil pesos y los echan sin ninguna posibilidad de reclamo, porque iban a Mides y en Mides en realidad en lugar de ayudarlos llamaban a ese dueño y ese hombre organizaba una asamblea en 15 minutos y echaban a los cooperativistas. Y esto pasa lamentablemente en la intendencia de Montevideo. Pero nosotros lo denunciamos, lo denunciamos a la intendencia de Montevideo y esa cooperativa cada vez tiene más servicios en la intendencia. Entonces son contradicciones... ¿Quién es ese dueño que se llama? ¿Cuál es la cooperativa? No, desde Mides avisaron a esta persona que es el que funciona como dueño, pero no es la única cooperativa que tiene esta. Esta porque puntualmente la denunciamos porque las muchachas vinieron a Deón. Se lo denunciamos a la intendencia. La intendencia supuestamente investigó porque tiene un rol de responsabilidad. Bien, fue consultada varias veces ahí de cuál era la cooperativa. Finalmente después respondió que la cooperativa era voz con voz. Y justamente vamos a hablar con una de las personas que está en esta cooperativa, con Rosa Gulli. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, María Noel. Buenos días para vos y para toda la gente que está en el estudio. Y agradecerles la oportunidad de poder responder las apreciaciones que hizo la señora Valeria Ripoll. Bien. Rosa, primero que nada vamos a explicar un poco qué es lo que hace la cooperativa, cuánto funciona, cuántos trabajadores están allí. Bueno, somos cerca de 80 trabajadores. Nosotros trabajamos más bien en la parte de limpieza, tenemos barrido y zona limpia. Limpiamos alrededor de los contenedores, cuando hay basura, viste que la gente deja tierra de la basura o se rompe en bolsa y eso. Más o menos es eso a lo que nosotros nos dedicamos. Y somos más o menos 70 trabajadores. Entre los trabajadores te puedo contar que hay jefas de hogar, hay compañeros transgénero, hay de todo un poco, padres de familia, mucha gente en situación vulnerable y otros que no tanto. Bien. Rosa, Adeome en el 2017 presentó una carta a las autoridades de la Intendencia y declaraba persona no grata a Mario Artigas, el presidente de la cooperativa. ¿Esta persona sigue siendo el presidente? El compañero Mario es secretario de la cooperativa. Nosotros cada dos años, acá tenemos el estatuto, por si lo quieren ver o para quien quiera verlo, el estatuto de la cooperativa dice que cada dos años tiene que haber elecciones, ¿verdad? Sí. Y todos los socios de la cooperativa pueden presentar listas, son elegibles, ¿verdad? Y bueno, ahora el año que viene tenemos las elecciones y en este periodo Mario Artigas es secretario de la cooperativa. Bien. Y hay una carta, perdón, Rosa, que denuncia malos tratos a los funcionarios de locomoción, así como a los empleados de la cooperativa. Esta es la carta que presentó Adeome, ¿qué hay de cierto en eso? Esto es así. Pero no sé, no entiendo muy bien a qué se refieren el término malos tratos. Malos tratos desde la presidencia hacia los trabajadores, pero también de los trabajadores de la cooperativa hacia funcionarios municipales. Mirá, yo te puedo decir, yo hace muchos años que trabajo en esta cooperativa, en este momento yo ocupo, soy comisión electoral, ¿verdad? Por dos años, hasta el año que viene. Y el trato nuestro, la relación nuestra con los municipales es excelente, nosotros con los funcionarios municipales trabajamos todos los días, con los camioneros, con la gente de la usina, con, no sé, con todos. No hemos tenido problemas con ellos. Ahora, ¿cómo? ¿Dentro de la cooperativa? Porque lo que Valeria Ripoll dice es que también hay... Claro, que los que iban a denunciar la situación. Exacto, porque algún grupo de mujeres se acercó también a Adeome para denunciar que las habían despedido. Bueno, a ver, yo ahora te voy a aclarar eso. Mirá, la cooperativa tiene un estatuto, como todas las cooperativas y todas las asociaciones, ¿verdad? Y tenemos un reglamento interno, nosotros nos basamos en el reglamento y en el estatuto. El estatuto, el estatuto para nosotros es lo que es la constitución para la república, vamos a decir. Nosotros, esa es la ley para nosotros y ahí están previstas las faltas, las sanciones, como también está previsto la organización de la cooperativa, ¿verdad? ¿Quiénes son las autoridades? El consejo directivo, la asamblea de socios, que es el órgano mayor vamos a hacer en la cooperativa. La asamblea de socios es quien mandata al consejo directivo. Pero ocurrió esa situación que veíamos recién a Ripoll diciendo que unas funcionarias o trabajadoras de la cooperativa fueron a denunciar determinadas situaciones ante el Mides y se armó una especie de asamblea ad hoc entre 15 cooperativistas y que a partir de allí una asamblea las terminaron escuchando. Bueno, yo te voy a aclarar eso también, porque yo estuve en esa asamblea. Esa funcionaria, yo no sé si fue, o sea, yo no puedo hablar por el Mides, no sé si fue el Mides y habló con el Mides. Entonces, el tema es que esa funcionaria ya había sido sancionada en muchas ocasiones anteriores por faltas, o sea, laborales, ¿verdad? Había sido sancionada unas cuantas veces. Y en realidad hay un juicio de por medio, tampoco puedo dar demasiados detalles, pero más o menos te explico. La asamblea la solicitaron socios, o sea, el estatuto dice que el 10% de los socios puede solicitar una asamblea. Ese 10% lo que tiene que hacer es hablar con el consejo, presentarla, anota al consejo directivo con las firmas de los funcionarios que solicitan la asamblea. El consejo directivo tiene cierta cantidad de días para poner fecha para esa asamblea. En esa asamblea yo estuve presente y te puedo decir que la asamblea, como te digo, es el órgano superior, es quien mandata al consejo directivo. O sea, la asamblea manda al consejo directivo lo que tiene que hacer y la asamblea votó a favor de esa expulsión. O sea, eso está previsto en el estatuto, o sea, no es ilegal. Está dentro de la ley que mandata a las cooperativas, ¿verdad? Y otro tema que ella también dice, Repol, que habla sobre el dueño que se enriquece. Las cooperativas no tienen dueño. Las cooperativas tienen órganos de conducción. El consejo directivo es elegido cada dos años por la asamblea de socios. Ese consejo directivo es mandatado por la asamblea. ¿Todos cobran lo mismo, Rosa? A la asamblea le dice el consejo directivo. Sí, sí, o sea, pero nosotros estamos laudados por el Mides, ¿verdad? El Mides nos dice que nosotros tenemos que ganar el laudo que deciden al consejo de salarios. Más de eso no podemos ganar. Menos no ganamos tampoco. ¿Pero todos los que integran la cooperativa cobran lo mismo? Y hay categorías. Los choferes, por ejemplo, tienen el laudo de los choferes, ¿verdad? Los barrenderos tienen el laudo de los barrenderos. Guli, eh... Todo por... Según el consejo de salario, ¿no? Nosotros nos guiamos por eso. Buen día. Es que es ley, tenemos que hacerlo así. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Ripol nos aportó un video en el cual unos funcionarios que serían de la cooperativa, tienen un uniforme igual al que tiene usted en este momento, estarían sacando basura de un contenedor en una maniobra como para cobrarla dos veces, digamos. ¿Ustedes qué dicen sobre esos videos que son de ADEOM? Mirá, yo el video en realidad no lo vi, pero a la señora Ripol le encanta sacar fotos y hacer videos, porque incluso le ha sacado fotos a compañeros que están comiendo a la hora de descanso. Le ha sacado fotos a los compañeros que van al baño, como si nosotros... Los videos, Rosa, no quiere decir que los haya hecho Ripol específicamente, sino que nosotros nos contactamos y ADEOM, que denuncia que también tenemos, además, una resolución del 11 de julio de 2017, con un paro con movilización por la situación de los videos que estamos viendo, que es contratar la extracción de residuos del interior de los contenedores de la vía pública, propiedad de la Intendencia, como agresiones, maltratos y situaciones a la realización de la tarea, y están hablando justamente de la cooperativa Vos con Vos, y ese día tenían esa movilización con paro que decíamos, y lo que se denuncia y nos hacen llegar estos videos para que tengamos justamente la prueba, es que se retiran de adentro lo que estamos viendo, todos los residuos para justamente después hacer el trabajo de la recolección por fuera de los contenedores, o sea, para llegar a los kilos, que es lo que hace la cooperativa. Claro, yo entiendo lo que tú decís, pero, a ver, estos uniformes los tienen muchas empresas, incluso no solamente empresas, hemos visto gente en la calle, en situación de calle, que anda con pantalones parecidos a los nuestros. ¿Y chalecos? Yo no, no, este... Sí, incluso anda cuida coches que andan con chalecos parecidos a los nuestros, de estos verdes fluos. Si no tienen el logo, nosotros por lo general los chalecos nuestros tienen el logo, ¿viste? En la espalda. ¿Te animás a darte vuelta para ver el logo? Sí, como no, te muestro. ¿Se ve el logo ahí? No, porque lo que estamos viendo es tu chaleco de un lado, y el otro lado las imágenes de chalecos que, por lo que estamos viendo estos, no lo tienen. ¿Viene el logo, sí? Sí, ¿lo viste? Sí, 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 ya podés girar nuevamente. Queríamos hacer la comparación porque tenemos la pantalla dividida en dos y del otro lado tenemos los chalecos que están vacíos. Ah, bueno. Lo que denuncia es que son trabajadores de la cooperativa, pero sí es verdad que los chalecos no tienen ningún logo. Claro. Bien. Bueno, ¿y cómo es el vínculo con los trabajadores de la Intendencia, entonces? Para nosotros es normal. Nosotros tenemos, ya te digo, nosotros todos los días estamos vinculados con ellos. ¿Pero es un contrato anual? En todas las tareas, porque... Sí, sí, sí. Siempre fue buena la relación con los municipales para nosotros. O sea, nunca hemos tenido problemas graves, no hemos tenido problemas. O sea, es de trabajador a trabajador. Bien. Rosa Gulli, muchísimas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Buenas formadas. Bien, se contradice entonces con las denuncias de Ripoll y de varios trabajadores que dicen que han tenido en estos años varias denuncias también con esta cooperativa. Escuchamos la palabra justamente de una de las integrantes de la cooperativa. Bien, hablemos...